de la franja de Gaza y en el sur del Líbano, una jornada que ha visto la muerte de decenas de personas, principalmente en el territorio palestino. Las fuerzas de defensa israelíes afirman que los operativos se dirigían contra altos mandos de Hamas y Hezbollah, mientras organizaciones internacionales advierten una vez más del asedio a la población civil y del riesgo a una expansión del conflicto en Medio Oriente. Estos son nuestros titulares. Las autoridades de la franja de Gaza, bajo el control de la organización militante islamista palestina Hamas, aseguran que al menos 38 personas han muerto en los ataques en el norte del territorio. La ciudad de Rafah también ha sido objeto de lo que Israel clasifica como operaciones selectivas. Y además, Honduras, Guatemala y El Salvador enfrentan devastadoras inundaciones con decenas de fallecidos. Dos fenómenos climáticos simultáneos han llevado al desborde de ríos y mantienen al límite a las fuerzas de rescate. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Decenas de personas murieron este sábado como consecuencia de varios bombardeos del ejército israelí en el norte de la franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que los ataques, que tuvieron lugar en zonas densamente pobladas, tenían como objetivo acabar con un alto comandante de Hamas. También reportaron lo que llamaron operaciones selectivas en la ciudad de Rafah, en el sur del territorio palestino, donde Israel dice intentar dar con los responsables de los atentados terroristas del 7 de octubre. Los operativos se producen después de que el viernes murieran al menos 20 personas en una zona humanitaria de Rafah, en un ataque presumiblemente del ejército israelí y que este ha negado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó el estado de anarquía y de caos total, como lo llamó, en que se encuentra la franja, que está dificultando enormemente la entrega de ayuda humanitaria urgentemente requerida por la población civil. Y para analizar estas noticias en desarrollo, establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv, donde se encuentra la periodista Maya Siminovich. ¿Qué tal, Maya? Muy buenas noches para vos. Bueno, Israel identifica como operaciones selectivas los ataques en Rafah, vista, recordemos, como una línea roja para algunos de los aliados de Israel. ¿Qué tanta resistencia hay contra este tipo de operativos en la que es considerada la última zona segura para los civiles palestinos? Y ese es el problema, nadie puede saberlo realmente, porque como no hay información, está prohibido que entren periodistas, como sabemos, la información que llega de Gaza es totalmente parcial, no puede serlo de otro modo. Y los israelíes que estamos aquí, vemos poco las informaciones internacionales, como sabemos, los periodistas israelíes optan por no mostrar este tipo de cosas a la población aquí. Y lo que sí se sabe es que hay un público importante israelí que ha salido hoy mismo a manifestarse, como todos los sábados. Empiezan las manifestaciones temprano en los que se resisten y muestran oposición a esta guerra, pues lo han hecho a partir de las 6 y 45 de la tarde de aquí, con carteles en contra de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hoy, los 42 muertos que dice ya jamás que hay por este asesinato selectivo. Asesinato selectivo que todavía no está confirmado, parece que es el número 4 de jamás, el encargado de las operaciones en Ciudad de Gaza, alguien muy importante. Lleva todo el día corriendo la información de que efectivamente ha sido liquidado por el ejército, todavía no ha dicho que así es. Sin embargo, el ejército israelí sí que ha dicho lo que estabas mencionando antes, que el líder de jamás muerto hoy en el sur de Líbano estaba confirmado, era también quien era el responsable de traer armas a jamás, que colabora con Hezbollah desde el norte y este ha sido un éxito desde el punto de vista israelí. Sin embargo, hoy ha sido un día realmente sangriento y como decía Guterres, caótico. Las informaciones son muy difíciles de dilucidar y de entender. Eramaya Sminovich desde Tel Aviv. El máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, exigió este sábado la investigación inmediata del bombardeo del pasado viernes contra las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja al sur de la Franja de Gaza, cuyo saldo de víctimas mortales se estima en al menos 22. Borrell destacó en su cuenta de la red social X que los responsables del ataque en la ciudad de Rafah deben rendir cuentas. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, recordemos organización considerada terrorista por varios países, ya ha culpabilizado a Israel del ataque. El ejército israelí afirma que el incidente está siendo investigado, aunque afirma no tener constancia de ataques de sus fuerzas en la zona. Y entre tanto crece el temor a una expansión del conflicto en Medio Oriente hacia el Líbano. Allí, las Fuerzas Armadas israelíes aseguran haber asesinado a un alto mando de Hamas durante una incursión aérea. Según el ejército israelí, se trata de Ayman Ratma, miembro tanto de Hamas como del grupo suní libanés de Yamal Islamiyah. El ataque con drones que impactó el vehículo en el que viajaba el militante fue realizado cerca de la ciudad de Kiara, en el distrito de Beka, en el este del país. Según el comunicado, Ratma, responsable del suministro de armas, se disponía a atacar Israel de forma inmediata, sin ofrecer esos y más detalles al respecto. Por el momento, Hamas no se ha manifestado sobre el incidente, ni reivindicado a Ratma como uno de sus miembros. La posibilidad de que Israel abra un nuevo frente en el Líbano podría traer dificultades a un ejército que se acerca al límite de sus capacidades. Como nos lo contaba antes de este programa, la experta militar del King's College, Marina Mirón. Sabemos históricamente que Israel ha sido capaz de conducir guerras en dos frentes, pero tenemos que considerar aquí el contexto. Hay mucha presión política sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu, en particular de aquellos asentamientos en el norte que votaron por su partido Likud o por partidos aliados para llevar a cabo estas operaciones. El ejército, algunos generales de alto rango no creen que sea una buena idea. Algunos creen que eso agotará al ejército israelí, que sobrecargará sus capacidades porque la guerra en Gaza no ha sido concluida, ni han sido alcanzados los objetivos militares. Lo que significaría que Israel tendría que desplegar algunas de sus unidades desde Gaza hacia la frontera con el Líbano para que conduzcan esta incursión. Esto daría un espacio de respiro a Hamas para reagruparse y recuperarse, lo que no favorecería a Israel desde una perspectiva militar. Y hablamos ahora de la otra guerra en curso, la de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que tres personas murieron a raíz de un bombardeo del ejército ruso en un área residencial en Kharkiv. Decenas de personas resultaron heridas tras el ataque sobre un edificio de la segunda ciudad más grande de Ucrania, que se ha convertido en un objetivo de la ofensiva rusa en los últimos meses. Zelensky subrayó que el ataque muestra la necesidad de asistencia militar que tiene su país. El mandatario aseguró que solo en el mes de junio la ciudad de Kharkiv fue atacada con más de 2.400 bombas rusas. El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, confirmó el sábado que la Unión Europea y China van a entablar negociaciones sobre los aranceles a la importación de autos eléctricos chinos al bloque comunitario. Habeck está de visita en Pekín, donde el gobierno canceló en el último momento su reunión con el primer ministro Li Keqiang. El desaire se produce en medio del creciente malestar del país asiático por los planes de la Unión Europea de aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Habeck dijo que las negociaciones son un primer paso y reconoció su sorpresa tras semanas de bloqueo. También advirtió que el respaldo chino a la guerra de Rusia contra Ucrania está dañando las relaciones comerciales entre Europa y China. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Miles de personas marcharon en el desfile anual del orgullo gay de Budapest para protestar contra las políticas anti-LGBT del gobierno. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido en Hungría y solo las parejas heterosexuales pueden adoptar niños. Antes del desfile de este año, 35 embajadas instaron a Hungría a eliminar las leyes que discriminan a la comunidad LGBT. Las autoridades de la isla griega de Hydra aseguran haber controlado un gran incendio originado por fuegos artificiales lanzados desde un yate cercano a sus costas. Hay 13 arrestados por el hecho. Mientras, los bomberos del país luchan contra decenas de incendios forestales avivados por fuertes vientos. Ya hay una primera víctima mortal. Se trata de un hombre de 55 años que ayudaba en las tareas de extinción. El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió hoy en Hamburgo un galardón en la sociedad Friedrich August von Hayek, economista considerado el padre del neoliberalismo económico. El domingo, el presidente argentino tendrá una breve reunión de trabajo con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Un encuentro precedido por idas y venidas diplomáticas, como quedó hoy de nuevo en evidencia en la rueda de prensa rutinaria del gobierno alemán. Inicialmente estaba prevista una recepción con honores militares, un encuentro bilateral entre ambos gobiernos, además de una conferencia de prensa conjunta. Pero todo ello quedó reducido ahora a esa breve reunión de trabajo a petición del gobierno de Javier Milei, según confirmó este viernes el vocero del gobierno de Alemania. Pasamos a noticias de América Latina. Ríos desbordados, deslizamientos de tierra, devastadoras inundaciones y miles de damnificados se registran en diferentes países de Centroamérica como consecuencia de incesantes lluvias que ya han provocado la muerte de al menos 30 personas. Las autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan evitar más fallecimientos en el que es apenas el arranque de la temporada de huracanes en la región. Centroamérica enfrenta desde hace una semana devastadoras inundaciones y movimientos de tierra provocados por lluvias torrenciales. El Salvador, Guatemala y Honduras son los principales países afectados, con al menos 30 fallecidos en la región. En El Salvador, 3.800 personas han sido evacuadas. La situación de emergencia ha sido un desafío para los socorristas que han trabajado de noche y bajo la lluvia para intentar rescatar a los sobrevivientes. Esos son 104 albergues, son los que están activos, un total de 3.087 personas, 1.172 familias albergadas. Dos sistemas climáticos, uno a lo largo de la costa del Pacífico de Guatemala y el otro en el Golfo de México que desarrolló la tormenta tropical Alberto, han traído lluvias incesantes en el sur de México y Centroamérica. En El Salvador, las autoridades de protección civil emitieron una alerta roja y el Congreso del país declaró estado de emergencia nacional por 15 días debido a la grave situación. Como a las 5 de la mañana, amaneció lloviendo fuerte y ya como a eso de las 10 de la mañana, rápido se nos llenó. Se ha exagerado todo, bueno, los animalitos, todos los inmuebles que uno tiene, todo se destruye, pues, ganado, cosechas de todo, plátano, que, bueno, de todo. Imagínense que hasta los mariscos también se pierden. El río Goazcorán, que traza la frontera entre Honduras y El Salvador, desbordó su cauce desde hace días, dejando incomunicadas a varias comunidades. También aquí las autoridades declararon alerta roja desde hace una semana. Se teme que las lluvias continuarán este fin de semana, por lo que protección civil exhorta a la población a evacuar sus hogares en caso de encontrarse en zonas de riesgo. Bien, y antes de irnos, las canciones pegajosas comunes en el fútbol no son nada nuevo, pero el más reciente éxito musical procedente del deporte del fútbol en Alemania llega de la mano de una curiosa pareja, dos taxistas de Hamburgo. La letra de los Bangu Brothers, que expresa amor y apoyo a la selección alemana, resuena sobre ritmos Punjabi. La canción se ha convertido en un éxito entre los fanáticos del equipo y sus seguidores en la red. Fútbol a ritmo de Bangra. Los hermanos indios Lovely y Monty Bangu se han hecho virales con su canción pegadiza, dice EM, o esta Eurocopa, una oda al campeonato europeo de fútbol de este verano. Es un proyecto que apasiona a estos taxistas de Hamburgo. Yo soy solo el cantante. Él es el autor, productor y también compositor musical. Él es quien une todas las piezas y hasta después viene el canto, que es mi pequeño aporte. Un pequeño aporte. Los hermanos Bangu han conseguido llevar los ritmos Punjabíes a las calles de la ciudad portuaria y están consiguiendo poner a todos en movimiento. No es la primera incursión de estos hermanos en la producción de música pop. Ya llevan más de una década escribiendo e interpretando canciones sobre la selección alemana y han creado un estilo único. Y así deleitan a sus seguidores con sus canciones Dollywood desde su taxi y ahora también desde el escenario. Me parece que hasta ahora por lo menos le han traído suerte a la selección alemana. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en DW.com y en redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.